Video guía dedicada a una buena amiga, gracias por todo. Hola a todos, ¿Cómo están? Soy Ignacio Suciente y bienvenidos a un nuevo episodio de Earthbound Beginnings. En el episodio anterior Nymten exploró Merysville, fue a la escuela primaria Twinkle o Destello y bueno, recorrió a todas las salas de clases, muchos niños hablaban de un tal Lloyd que se había llevado algunos químicos explosivos y bueno, llegamos hasta el tejado de la escuela donde encontramos al pequeño Lloyd escondido en un tarro de basura, el pobre. Se hizo amigo rápidamente de Nymten pero le pidió primero que fuera a la pequeña dulce fábrica ubicada al sur de Merysville y le buscara botellas cohete. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video. Bien, comenzando entonces, vamos de inmediato. Ok, recordarán hace dos episodios que cuando salí del Magicant había un edificio que le di una vuelta. No entré explícitamente, pero sí estuve cerca. Así que vamos a ir ahora sí hacia allá. Después de un video sin combates, comenzamos con enfrentamiento con un oso. ¿Qué les parece? Vamos Nymten. Era de esperarse que el oso sobreviviera. Al menos un golpe. Bien. Oso derrotado. Seguimos entonces. Zorrillo A, Zorrillo B. Aún no sé si estos enemigos empenenan. Espero que no. El Zorrillo B tropezó y se cayó. Bueno. Adiós. Es mejor si no lo averiguamos. ¿No es así? Nymten subió de nivel. 19. Genial. Ese que está bien equipado Nymten, debo decirlo. Debo decirlo. Tampoco es que esté pasando a llevar a todos los enemigos. No inflige mucho, mucho daño. Barbot. Cuidado que los barbots tienen ataques pies ahí. Ojo con eso. Águila A, Águila B. Bien. 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 Ok, seguimos. Otro barbot. De todas maneras, estos enemigos a veces van junto a algunos pequeños platillos voladores, así que tengan cuidado con enfrentarse a ellos en grupo. Bien, me queda un enemigo pendiente, tengo entendido. No es el oso, eso está claro. ¡Uy, 101! Ese fue un muy buen crítico. Bien, esta es la pequeña dulce fábrica. Yo había dicho hace dos episodios que era la pequeña fábrica de dulce, ¿no? Bueno, sí y no, lo que pasa es que como dice sweets con el apóstrofe quiere decirte que es como de dulce. Pero no, en realidad es una ironía. ¿Y por qué? Bueno, creo que lo vamos a averiguar de inmediato. Si fabrican botellas de cohetes que son como explosivos, dudo mucho que fabriquen dulces, ¿no? Y tal como lo esperaba, aquí dudo mucho que fabriquen galletas o caramelos, ¿no? Ok, este lugar es bastante grande, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Hierba mágica, que en realidad no nos sirve. ¡Barbot! Hay una escalera para bajar. Este lugar es bastante grande. ¿Una rata? ¿Pero qué hace un enemigo de bajo nivel aquí? A lo mejor quiere decirte que este lugar está abandonado. Y eso tiene mucho sentido. Intel aprendió un nuevo poder PSI. Bueno, gracias. Estimada rata. Uh, lo siento. Cuchillo de mantequilla. ¿Y qué hace esto? Teddy puede usarla. ¿Quién es Teddy? Ah, es uno de los personajes que nombré al principio. Ok. La espada debe ser para Teddy. Tal vez. El cuchillo de mantequilla también. Son objetos que por ahora a Ninten solo le ocupan espacio. Antídoto. No, eso no. Paso. No, nada. Ok. ¡Gorra Física! Uy, la verdad ya no sé de qué deshacerme en estos momentos. No lo sé, en realidad algo me dice que la espada debe ser mejor que el cuchillo de mantequilla, no lo sé, vamos a deshacernos de esto, ¿no? Vamos a ver qué hace esta gorra física. ¡Ah! Usa esta capsula para subir tu fuerza. Ok, eso va a venir bastante bien. ¡Oh! Ese objeto también es muy bueno. ¿De qué me deshago ahora? ¿Me dolerá mucho si me deshago de esa espada? La verdad no lo sé. Podría deshacerme también de esta piedra, ¿no? Porque en realidad el PP no es mucho problema. Esto es bastante complicado. Tengo el inventario muy, muy, muy completo. Lo otro que podría hacer es venir más adelante y recuperar este objeto. Sí, eso vendría bastante bien. ¿Yerba mágica? No, gracias. Escalera, pero también hay un camino para el oeste, así que vamos a explorar ese piso primero. Podrían venir grupos de ratas, ¿no? Bueno, eso ocuparía mucho tiempo, claro, pero sería un poco más desafiante. Bueno, algo que quería mencionar es que en el episodio anterior había un estudiante que mencionaba algunos ejercicios, ¿no? De su profesor de educación física, de deportes, y mencionaba los push-ups y los sit-ups. Bueno, yo sabía lo que significaban, pero lo expresé mal o simplemente no lo dije. Los push-ups son las lagartijas, ¿no? Esas que uno se apoya con el pecho y se levantan con las manos, ¿no? Se levanta el cuerpo con las manos. Es un ejercicio bastante intenso, ¿no? Mientras que los sit-ups son los abdominales, no son las sentadillas, no sé por qué dije eso. Son abdominales. Vea eso simplemente para aclararlo. Los abdominales son de esas que uno se sienta y se tiene que levantar, levantar todo el torso, ¿cierto? Contra las rodillas. Hierba mágica. Cuerda. No, no sirve para nada la cuerda. Se cumplió mi deseo. Rata A, rata B. A, rata B. No, no sirve para nada la cuerda. Claro, no sirve para nada. Todo esto... Hasta la primera hora. Tienes que descanalarse, ¿no? Tienes que descanalarse, ¿no? Tienes que descanalarse. Tienes que descanalarse. Bien, a ver, exploraremos aquí. Muchas habitaciones y todas llenas de regalos, ¿eh? Mucha hierba mágica, eso sí, ¿no? Es que sea muy útil. Se agradece, sí, muchos objetos, pero nada muy útil, como dijo. Como digo y repito, otra cápsula de lucha, ¿eh? No la puedo recoger. No por ahora. Tal vez tenga que volver a la pequeña dulce fábrica eventualmente. No hay muchos enemigos y no es tan complicado. Hay muchos objetos y realmente no los puedo recoger todos. Antídoto. Cápsula de rapidez. Vaya. Sí, definitivamente tendré que volver. ¿Y aquí qué hay? Oh, aquí hay una botella cohete. La pregunta es de qué me deshago ahora. Bien, saben que me voy a deshacer de la espada. Ah, creo que uno puede recoger aquí infinitas botellas cohete. ¿Por qué no? Lloyd parece saber cómo usarlas. Sí, por algo se las pidió a Ninten, ¿no? Ahora parece que tiene mucho miedo de salir de la escuela y buscarlas él mismo. Posiblemente porque se ríen de él, lo molestan y le dicen debilucho. Al menos hay un compañero que dice que va a ser ingeniero en computación. Eso es muy bueno. Sí, este objeto también. Es que es genial la crema para subir de vida, ¿no? Subir la vida. Hierba mágica, que no viene mal tampoco. Pero me falta inventario. Pate de plástico. Otra vez este objeto que a Ninten realmente... Es decir, a Ninten ya no le sirve. Bueno, eso... Esta aventura resultó bastante tranquila. Muchos enemigos, pero... Ninguno muy difícil, ¿no? Tal vez los barbots, pero... Ninten ya tiene suficiente fuerza para encargarse de ellos de un solo golpe. Así que, en realidad... Esta pequeña mazmorra, esta fábrica dulce pequeña... Dulce fábrica pequeña... Todavía no me decido cómo decirle. Dulce fábrica pequeña debe ser, ¿no? No ha sido para nada difícil para Ninten. La verdad es que las ratas no son para nada un desafío. Ni una ni dos. Yo decía cuatro, simplemente porque debe molestar, pero... Solo eso. Ahora, ¿esta era la salida o no? Ratas, díganme, ¿dónde está la salida? Bueno... Espero que sea por aquí. Digamos, había tenido una aventura bastante tranquila por esta fábrica hasta que dije que estaba tranquila y ahora me están saliendo enemigos cada dos pasos. Tenía que hablar, ¿cierto?, tenía que hablar. Bien, en la salida, ¿nos vamos entonces? Muchos zorrillos. Uh, crítico, cuidado. Cuidado, ven, ya les digo, ya les digo. Aquí no hay que relajarse. Estos enemigos infligen uno de daño y de pronto ¡pum! 26 puntos. Imagínense si un intento tuviese 25 y yo todo tranquilo. Es que claro. Es mucha la sorpresa, ¿no? Vaya, estoy sorprendido. Por cierto, no he visto cuál es el nuevo poder PSI de Nintendo. Curar Gamma, eh. Si es curar Gamma, no sé lo que hará, pero lo averiguaré eventualmente. Yo sé que curar Alpha remueve el veneno, ¿no? Pero no sé lo que hace curar Beta, ni curar Gamma. Yo sé que ninguna cura el resfriado, eso estoy seguro. Bueno, me quedo una visita pendiente a la fábrica de dulces. A la fábrica de dulces. Lo sigo diciendo mal. A la pequeña dulce fábrica. Así que el enemigo pendiente puede esperar un poco más. Lo que no puede esperar en este episodio es hablar con Lloyd y entregarle su botella cohete. Bueno, simplemente tengo que hablarle entonces. Sí. Vaya, ahí sí. Sí. Vaya. Esta botella cohete seguramente causará un estruendo. Seremos capaces de hacer un poco más por nuestra cuenta. Ven conmigo al laboratorio. Bien. Esa melodía significa solo una cosa. Y es que Ninten ahora tiene un nuevo compañero. Claro. Después podremos ir a la fábrica de Duncan. He escuchado que ellos están construyendo un increíble cohete. Claro. ¿Por qué no? A Ninten le va a venir muy bien tu ayuda, Lloyd. Me llaman por muchos nombres. Debilucho o Cuatro Ojos. O peor aún. Estoy seguro que ya los has oído. Sí, lamentablemente, Lloyd. Pero no te preocupes. No te sientas mal. Yo también uso lentes. Y no soy fuerte. Ah, bien. Un moonwalking. ¿Cuánto sabe, Lloyd? ¿Cuánto sabe? Bueno, tu botella cohete y mi... Genial, ¿no es así? ¿Qué? ¡Vaya! ¿Pero qué has causado aquí, Lloyd? Has destruido todo, ¿eh, muchacho? Bueno. Será mejor salir de aquí. Bien. Lloyd se nos ha unido bastante bien. El problema es que es nivel 1, ¿eh? Y Lloyd tiene la particularidad de que no utiliza poderes PSI. Así que solo utiliza... Bueno. Tiene en su haber objetos que le permiten realizar ataques como los poderes PSI. Eso es lo que yo tengo entendido. Por ejemplo, las botellas cohete solo las puede usar Lloyd. Bien. Creo que también si volvemos... Ah, sí. La habitación se recupera. Y hablamos con este profesor. Sí. Un profesor misterioso. Que secretamente vive aquí. Necesita dinero para sus investigaciones. ¿Te gustaría comprar un invento? Bueno. Por favor, ve esto. Tenemos la arma final. La super bomba. Una máquina pegajosa. Y un cohete real. Y parece que ninguna sirve. No lo sé. Tengo entendido de que estos objetos no son útiles. Por favor, vuelve en cualquier momento. Siempre estoy trabajando en un nuevo invento. La verdad, no quisiera gastar mucho dinero en eso. Lo que sí quiero gastar dinero es en equipar a Lloyd. Y escuchen esta melodía tal y como cuando recuperamos a Pipi. Ahora, esta es la melodía que escucharemos en nuestra aventura principal. Gracias a Lloyd. Bien, y lo otro bueno de Lloyd es que nos duplica el inventario. ¿Qué les parece, muchachos? Le vamos a dar la botella cohete a Lloyd. Porque precisamente es lo que le sirve, ¿no? Y también esta cápsula. Vamos a ver sus estadísticas brevemente. La verdad, son muy débiles. Si se dan cuenta. Pero es porque es bajo nivel. Eso es todo. Eso es todo, ¿cierto? Bien, vamos a ocupar entonces esta cápsula que aumenta el poder, ¿no? Y se la vamos a dar Lloyd. En verdad, no era gorro. Yo dije gorro física. De cap. Pero es cápsula. Solo que se acabó el espacio para poner el nombre. Así que es cápsula física. Mis disculpas, estimada audiencia. Ahí está. La fuerza de Lloyd incrementó en cuatro puntos. ¿Qué les parece bien? A mí me parece genial. Ahora lo que vamos a hacer es... Tenemos muchas cosas que hacer con Lloyd en estos momentos. Tenemos que subirlo de nivel. Tenemos que ir a la pequeña dulce fábrica. Y recuperar algunas cápsulas también. Para usar las Lloyd que le van a venir bastante bien. Y tenemos que ir a Magicant. Porque tengo entendido que también ahí hay algún regalo para el nuevo compañero de Ninten. Por ahora vamos a ocupar la tarjeta de crédito. Vamos a retirar un poco más de dinero. Quiero el boomerang. Nada más. Se lo vamos a dar a Lloyd. Para que lo equipe. Perfecto. Comida. Creo que no. Variedades. ¿Qué tenemos? Regla. Pistola para paralizar. ¿Qué era esta pistola? Tengo curiosidad. No es tan cara. Así que vamos a comprarla. Y vamos a ver qué hace. Probablemente paraliza. ¿No es así? Pero a lo mejor solo la ocupa Lloyd. No lo sé. Sí. Lloyd debe ser capaz de usarla. Así es. Así que se lo vamos a dar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En vez de atacar puede ocupar estos objetos. No sé si son reutilizables o no. La verdad desconozco. Bien. Entonces creo que vamos a ir dejando el video hasta aquí. En el siguiente episodio. No vamos a avanzar mucho más en la aventura. Sino que me voy a dedicar principalmente a entrenar a Lloyd. Así que ya están advertidos. Guerra avisada no mata a soldado como se dice. Así que eso es todo. Estima audiencia. Espero que hayan disfrutado este video. Y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!